Ya no responde ni el teléfono Prende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada le queda Sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Encadenada noches de locura Hasta la cárcel yo iría con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Y la razón no la sé Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida escura, absurda, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches Yo le siento, le amaré Como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que probé sus labios Me quedó solo su veneno Y mi amor se cubrió de hielo Y la vida con él se me fue Y la razón no la sé La razón yo no la sé Se fue Y la vida con él se me fue Y la vida con él se me fue Por él se me fue La razón no la sé y la vida con él se me fue y la vida con él se me fue Y la vida con él Y la vida con él Fue Gracias.